Burger Chicken, estorneando nuevamente para ti, sus deliciosas alitas, las originales del alemán. Déjate guiar por nuestro sabor y sentirás que estás a punto de salir volando por las nubes, con nuestro increíble sabor de siempre, ahora en nuestra nueva casa, con nuevas y modernas instalaciones. Si estás por la rotonda de Alunza, Plaza Miraflores, tomarás la avenida Francia hacia las colinas, pasarás al semáforo Ficosa, luego por una torre de comunicaciones y a pocos pasos, estás llegando a tu nueva casa de alitas, alitas, las del alemán, las originales. Conoce nuestra nueva ubicación, te esperamos. Usamos las más estrictas medidas de bioseguridad. Burger Chicken, nueva casa, una explosión de sabor.